Hablando de mujeres y traiciones Se fueron consumiendo las botellas Pidieron que cantara mis canciones Y yo canté las dos en contra de ellas De pronto que se acerca un caballero Su pelo ya pinta algunas cabanas Me dijo, le suplico compañero Que no abre mi presencia de las damas Le dije que nosotros simplemente Hablamos de lo mal que nos pagaron Que si alguien opinaba diferente Sería porque jamás lo traicionaron Que si alguien opinaba diferente Sería porque jamás lo traicionaron ¡Qué maravilla! ¡Sos 5 y Vicente! ¡Un aplauso por todos, amigos!